Que Dios tenga misericordia mis amados, vienen tiempos muy difíciles, tenemos que estar bien con Dios, porque no sabemos, dice la poderosa palabra del Señor en el Salmo 65 11, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, una vez más, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún canta, Padre en el nombre de Jesús le damos toda gloria, toda honra, toda adoración Señor, toda alabanza y en esta hora Señor reconocemos que separados de usted nada somos, reconocemos Señor que usted es la vida, usted es el que nos preserva la vida, el que nos guarda en el hueco de su mano, el que nos defiende, hoy en esta noche que es última noche de este año 2020, queremos agradecerle Señor por su infinita misericordia, por su gran amor, por lo bueno que ha sido con nosotros Señor, por permitirnos estar vivos hasta el día de hoy y clamamos Señor por fortaleza para todas las familias que han perdido familiares, para todas las familias que han tenido la desdicha de perder algún familiar, le pedimos misericordia por la familia del doctor Ponce, le pedimos misericordia por la familia de nuestro hermano Clemente Rodríguez, le pedimos misericordia por todos los que han fallecido, por sus familiares, tenga misericordia, confortelo Señor, que su fuerza y su fortaleza sea sobre cada uno de ellos, le pedimos misericordia Señor para cada familia que está dolida por la partida de un ser querido y gracias Señor por mantenernos con vida, cuidar de nuestra salud y tener misericordia de cada uno de nosotros, en esta hora Señor le damos toda la gloria, toda la honra y toda la adoración Padre en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, amén y amén tenga la voluntad de sentarse hoy vamos a ver el tema separados de mi nada podéis hacer estaba mirando en el Salmo 65 11 donde dice tú coronas el año con tus bienes quien bendice los años de nuestra vida es el Señor y quien bendice cada año es el Señor y quien determina el día de la muerte de cada uno de nosotros es el Señor por eso nosotros tenemos que estar conectados al Señor tenemos que estar unidos a la vid verdadera porque el Señor dijo separados de mi nada podéis hacer sois leños destinados al infierno ahora que estuvimos en México pudimos ver cuánta gente está perdida México acaba de aprobar la ley para la marihuana ya te especifican cuántos gramos de marihuana puedes cargar en tu bolsa y no te imaginas la cantidad de gente drogadita que miré en México como atravesamos varios estados atravesamos Jalisco Aguascalientes Zacatecas y Durango ida y vuelta pudimos mirar la gran cantidad de gente drogadita jóvenes jovencitos que apenas empiezan a vivir perdidos en las calles separados totalmente del Señor una necesidad increíble y las iglesias no se están congregando en México están cerradas y los hermanos contentos que no van a la iglesia oigan ustedes cuando la iglesia tiene que porque ahorita la iglesia está bajo ataque ahorita el enemigo está cerrando cantidad de iglesias en todos los países aquí en Estados Unidos hay cantidad de iglesias que no están operando y en otros países viene un tiempo difícil hermano que el que no esté firme en el Señor y que su fe no esté puesta en el Señor se va a enfriar viene hoy es última noche del año era para que la mayoría de los hermanos de la iglesia estuvieran aquí para darle gracias a Dios por el año que nos dejó vivir y empezar el nuevo año conectados al Señor no hay ese interés no hay ese interés amo hermano que no venga una desgracia que no venga una situación difícil a la familia porque entonces si quieren estar ahí por eso aquí el Salmo 65 11 dice tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura cuánto nos ha bendecido el Señor en este año que acaba de pasar nomás por estar vivos estamos más que bendecidos hay gente muy millonaria hermano que ya murió y que estuvieran dispuestos a dar sus millones por vivir nosotros ni millones tenemos pero estamos vivos gloria a Dios por la pura misericordia del Señor por la inmensa misericordia del Señor y aún así no tenemos interés de servirle al Señor como debe ser no se imagina la necesidad que hay a donde vamos hay necesidad la gente anhela una palabra de consuelo anhela que le digan algo de la Biblia hay una señora que me dijo una señora como de 80 años me dijo enséñeme enséñeme algo ahorita ahorita enséñeme pues ahorita le enseño amén aleluya contenta la señora feliz dijo ay que bonito porque no se quedan aquí mejor quédense aquí a donde van ya no se vayan quédense aquí y siempre uno pues uno ama a los hermanos y uno ama a todos pero uno quisiera llevar el evangelio a todas partes porque la gran comisión es ir a las naciones amén aleluya la gran comisión es no nomás estar año tras año en la misma iglesia la gran comisión es que vayamos a las naciones y que les enseñemos lo que él nos ha enseñado a nosotros y que hagamos discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo mire me dijo el pastor de el pastor de de este Rosarito que él es de Chihuahua lo mandaron a México y de México va a arreglar sus documentos y él no perdió tiempo él empezó a abrir una iglesia ahí en el campo le abrió unos cuantitos y como ahí anda un discípulo de nosotros que disipulamos en California y lo bautizamos a Jorjito Jorjito me llamó y me dijo hermano pastor aquí anda un pastor armando una iglesia y queremos armarla y trabajar con las cinco fuentes como ve si usted nos ayuda y hacemos una iglesia y si mi Jorjito hagamos una iglesia y luego me llaman y me dicen es que es de puros gitanos y los gitanos quieren que le pongamos iglesia gitana dije pues pongan la iglesia gitana porque no le hace pero el chiste es que ganemos a los gitanos es que son 300 gitanos y de los 300 el 80% es cristiano y el 20% es católico dije pues vamos por el 80% entonces ahora que vayamos a Rosarito vamos a ir a trabajar por esos tres días vamos a ir a bautizarlos ir a visitar varias familias gitanas esos gitanos cantan toda la noche esos son alegres que son aman al Señor les encantan las cosas de Dios nosotros recibimos una pareja gitana aquí en Clear Lake que venía de Rumania pidiendo dinero y ahí los conocimos y los ayudamos generosamente los ayudamos y mira al tiempo Dios nos puso un grupo de gitanos en México para que levantemos una obra yo estoy muy contento hermano la verdad porque el Señor nos ha dicho que vamos a tener iglesias en muchas partes del mundo y las vamos a tener y mucha gente no cree pero es verdad Dios es bueno hermano ¿saben cuántos reclusos tenemos en los centros de rehabilitación en Venezuela? hay cuatro centros de rehabilitación que trabajan con nosotros ahorita hay 70 recuperándose de drogas y de alcohol dígame usted si no es una maravilla eso es una maravilla porque Dios está haciendo su obra en medio de su pueblo ganando a los que van a ser salvos Señor aleluya vaya conmigo a Juan 15 mira el pastor de el pastor Gil ya nos está esperando en Argentina ya quiere saber cuándo vamos a ir usted dirá pues usted se la vive viajando si porque llamados a las naciones llamados a las naciones ese es el llamado y mientras no tengamos eso en la mente somos iglesia local pero el llamado es a las naciones hay mucho trabajo mis hermanos hay una cantidad de trabajo increíble dice Juan 15 1 yo soy la vid verdadera ¿quién es la vid verdadera? Jesús Jesús es la vid verdadera y dice y mi padre es el labrador yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará ¿quiénes son los pámpanos? nosotros ¿qué son los pámpanos? las ramas productoras y cuando uno anda podando la uva y si hay una rama productora que no produjo uno la quita porque esa rama está consumiendo savia de la planta está ocupando lugar pero no está dando fruto entonces dice que el padre vendrá y podará todos los pámpanos que no den fruto usted y yo somos pámpanos y si nosotros no damos fruto el padre no el hijo sino el padre vendrá y cortará ese pámpano por improductivo que tiene que dar fruto y dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará por eso es que el padre cuando selecciona a alguien para que dé fruto le quita las malas amistades le quita las malas palabras le quita los corajes las griterías le quita todo lo que estorba para que dé fruto y muchas veces la gente reniega bueno y por qué me está pasando eso bueno porque el padre te está volando para que des mucho fruto porque separados del señor no podremos hacer nada y dice el 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado entonces que es lo que nos limpia que es lo que nos limpia para que demos más fruto su palabra y cuando venimos a su palabra y recibimos el maná que es su palabra nuestro espíritu se purifica nuestra alma se limpia y estamos dispuestos y listos para dar fruto y mucho fruto amén 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 y dice el 4 permanecer en mí que dice permanecer en mí hoy pareciera como si dijera aléjense de mí aquí dice permanecer en mí no dice aléjense de mí ahorita muchos hermanos se están alejando del señor yo tengo amigos pastores de iglesias muy grandes y ahorita no está yendo la gente no quieren ir no para qué si aquí la veo en el tv aquí lo veo en el youtube aquí lo veo en el facebook aquí lo veo en twitter aquí lo veo y aquí voy y se están enfriando mientras que el señor dice dice aquí permanecer en mí en el 4 y yo en vosotros permanecer en mí y yo en vosotros como el espíritu no puede como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí entonces el que no permanece en Jesús podrá llevar fruto no tenemos que estar conectados a la vid verdadera gloria a Dios por los jóvenes que están aquí como este jovencito que está acá él se mantiene conectado a la vid va a dar fruto ¿cuándo? solo Dios sabe cuándo gloria a Dios pero mientras se mantenga conectado un día va a dar fruto entonces aquí el señor nos indica no se alejen de mí manténgase conectados porque separados de mí nada podrán hacer y dice el 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer entonces ¿cuál es la condición para dar fruto? permanecer en el señor permanecer en el señor mira fuimos a visitar una tía de Leti a la tía Juanita ya de 82 años estaba su hija y su nieta y yo tenía esa inquietud que les tenía que hablar del señor y no hallaba cómo porque son católicos y tenían que hacerlo de una manera que no se ofendieran y tranquilos pues poco a poco empezamos a enseñarles y mira aceptaron al señor la abuelita la mamá y la hija los tres y la hija dice mire cuando usted estaba hablando yo sentía un calorcito que me entraba por la cabeza y sentí en mi cuerpo y sentí algo que no sé qué es y la señora de 82 años pues síganos enseñando más ay qué bonito quédese aquí con nosotros no se vaya para que nos enseñe más y uno dice cómo es posible que haya tanta hambre tanta necesidad y tan pocos hermanos dispuestos a ayudar a los demás hay una tremenda necesidad la gente quiere dar fruto la gente quiere que tú la conectes a la vid verdadera que vengas y la tomes y la conectes a la fuente de vida que los ayudemos a ser salvos que los ayudemos a conocer a Jesús porque cómo conocerán a Jesús si no hay quien se los presente cómo amarán al señor si no hay quien les enseñe el amor del señor cómo esa tarea le corresponde a la iglesia esa tarea de responsabilidad de la iglesia nosotros tenemos que predicar a Cristo a donde vayamos es nuestra misión y tenemos que hacerlo con gusto con alegría con gozo en el alma dice el 6 el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará qué le pasa al que se aparte de Cristo se seca el que en mí no permanece se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden miren grabé a Pastor Soria el Pastor nuestro de Durango dijo mire Pastor yo quiero testificar algo que me pasó a mí dijo el señor en un sueño me llevó una gran montaña y en esa montaña el señor abrió la montaña era una montaña enorme y era un fuego increíble era el infierno y me dijo el señor dice él dijo yo no voy a entrar contigo porque yo no puedo entrar donde hay inmundicia pero mi ángel te acompañará quiero que entres y veas lo que hay ahí y dice que el ángel de Jehová entró con él a ese lugar y que eran unos aullidos de la gente espantosos decía él grabé el testimonio en el video y lo subí y dice y lo más impresionante es que de entre la multitud de almas salió mi abuelita porque mi abuelita fue tremenda nunca le quiso servir al señor murió sin servir al señor y yo la miré siendo atormentada por los demonios en el infierno decía el Pastor Zodio dijo y aparte salió mi hermano de entre la multitud de almas que estaban ahí un hermano soldado que fue muerto en el ejército de México dijo miré como lo estaban atormentando los demonios estando ahí en ese lugar de tormento y dice que días antes el señor le había dicho y le había mostrado de un joven que iba a morir y que él le tenía que hablar y le dijo háblale a ese joven porque así como va vir a parar al infierno y él no obedeció él no le habló al joven un amigo de él y dice que entre entre las almas que había ahí en ese lugar de tormento salió su amigo lleno de lumbre ardiendo y le dijo tú tenías la llave para yo ser salvo y por tú no decirme a mí la llave estoy aquí en este tormento entonces quien tiene la llave para las almas perdidas quien la tiene la iglesia nosotros tenemos que decirles que si no se arrepienten irán a parar al infierno fui a comer con un amigo muy amigo mío compañero de la escuela el licenciado Ezequiel González fuimos a Guadalajara a comer y cuando nos sentamos me dijo Miguel Ángel tómate una conmigo tómate una cerveza un vino tómate algo dije Ezequiel no puedo no me es permitido yo no voy a contaminar mi cuerpo con alcohol perdóname no puedo pero si te puedo predicar del Señor pero yo no puedo participar en eso no, no ocupé decirle maldad porque cuando uno propone en su corazón consagrarse a Dios los demás se dan cuenta que si estás apartado para Dios porque esta carne está sometida al Espíritu ya no podemos dejar que esta carne pueda más porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está contra nosotros pero la iglesia tiene que consagrarse al Señor la iglesia tiene que estar conectada a la vid verdadera cada uno de nosotros tenemos que estar conectados y permanecer en Él para que el Padre nos limpie y demos mucho fruto porque que pasa cuando nos separamos del Señor daremos fruto reverdeceremos separados del Señor dice que nos secaremos y seremos que leños destinados al infierno dice vendrán y lo recogerán sabe sabe quien viene a recoger el alma de un pecador que nunca se repitió y no le sirvió al Señor los demonios los demonios vienen agarran esa alma y se la llevan ya al lugar del tormento y sabe quien viene por los que si sirven al Señor los ángeles de Jehová porque le digo esto porque a mí me han dado testimonio gentes que trabajan en los hospitales enfermeras profesionistas y me han dicho mire pastor yo he visto morir a mucha gente y hay gente que cuando está muriendo dice ay defiéndanme hay un demonio que viene por mí y hay y hay y hay y me dijo y he visto gentes que mueren en paz que el ángel de Jehová viene por ahí y se los lleva entonces ¿por qué no entendemos hermanos? ¿por qué no entendemos que separados del Señor no somos nada? mire ahorita no se imagina la cantidad de gente que se está separando del Señor nosotros creíamos muchos pastores creíamos que por esta pandemia que hay las iglesias iban a estar a tronar y resulta que están vacías y sabe por qué porque fue la excusa perfecta de la gente para ya no ir al Señor y esa gente va a dar fruto va a reverdecer se va a secar si si se va a secar y que podemos hacer la iglesia tiene que ir y alcanzar a estas hermanos y hermanas darles ánimo y decirle mira aquí dice ven regresa el Señor te ama te espera aunque digan que no nosotros ya cumplimos salió entre la multitud de almas ese pobre muchacho le dijo tú tenías la llave y nunca me dijiste nada por tu culpa estoy aquí en este lugar de tormento se imagina que responsabilidad tan grande yo cuando oí ese testimonio dije no la sangre de Cristo tiene poder al que se nos atraviesa hay que decirle que Cristo lo ama que Cristo perdona que Cristo salva que es el único medio para ser salvo que se conecten al Señor y dice el 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pidan todo lo que quieran y les será hecho mire ahorita que oramos por mi cuñado Ramiro por el hermano de Mileti yo sentí paz estaba muy inquieto y muy afligido yo quiero mucho Ramiro pero cuando oramos sentí paz Dios da paz si da vida y también da paz y se lo llevan porque Dios es paz y Dios te da paz porque no va a ser lo que uno quiera va a ser lo que el Señor decida ahí está rendida la voluntad de nosotros al Señor cuando nosotros aceptamos su voluntad y no la voluntad de nosotros dice el 8 en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos en que se glorifica el Padre que llevemos que mucho fruto y que seamos así sus discípulos entonces para eso tenemos que esforzarnos dice el 9 como el Padre me ha amado así también yo sé amado permanecer en mi amor si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado ¿cuál es el gran mandamiento? que nos amemos los unos a los otros así como Jesús nos ama porque realmente el Señor si nos ama mire yo cada vez veo y me convenzo más lo bueno que es el Señor usted ni idea tiene por donde nos metimos nosotros en esa sierra en la noche y ahí miramos la mano del Señor mire bendito sea el Señor uno se queda impresionado de que bueno es el Señor y que poderosa es su palabra una palabrita por simple que sea le toca el alma el espíritu a la persona y lo promueve de sus pecados y se convierte me dijo mi primo dijo mira tú no miraste pero llegaron 15 pistolados y uno de ellos cuando tú estabas diciendo ahí que aceptaron al Señor estaba llore llore yo no lo vi pero mi primo Benjamín lo vio que Benjamín fue conmigo mire recibimos al pastor Soria y su esposa y sus hijos en el restaurante Hilton en Durango como a tres mesas de nosotros nosotros estábamos con nuestra gran conversación aquí del Señor y estaba una señora allá se levantó la señora y vino y me dijo podría usted orar por favor por mi hermana que se está muriendo en el hospital si como no y oramos y mire como es la mano de Dios que toca a los que están alrededor tuyo para recibir las misericordias del Señor cuando nosotros estamos dispuestos a servir al Señor y lo hacemos por gusto con gozo con alegría me escribió la señora le piso el teléfono y me dijo mi hermana está mejorando bendito sea el Señor para la que sane la hermana de este hermano y luego dice el 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos no somos ni para hablarles del evangelio usted cree que uno va a poner su vida por la gente no, no lo mates a él mátame a mí mira no lo mates a él aquí mátame a mí porque es el amor que tengo por los demás es tan grande que mejor mátame a mí hermano no somos ni para venir a la iglesia menos para andar ofreciendo que nos maten a nosotros por otro por eso dijo no hay mayor amor que este que alguien ponga su vida de él por sus amigos ¿cuándo vamos a hacer eso? ahora diga usted Jesús puso la vida de él por la suya eso es amor eso es amor el Señor Jesús si dio su vida por nosotros ahora ¿para qué damos nosotros por los demás? mire para muchos es una locura que nosotros hagamos esos viajes tan lejos y tan peligrosos pero hay fruto hay fruto ahí en la Sierra de Durango está para plantar una iglesia allá es más ya la hicieron ya está hecha la iglesia bueno no podemos quedarnos ahí mire hace un frío en ese Durango mire yo estaba temblando así pero frillazo no no yo creo que se me hizo más frío allá que aquí es un frío diferente que penetra los huesos es un frío que se mete entre la ropa y te llega a los huesos y empiezas tú de temblar así cerquitas de la lumbre teníamos frío y luego nos tocó en una casa que calefacción no había nada no 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 bueno no hay no hay agua caliente imagínense unas experiencias pero bendito sea el Señor son experiencias que da gozo porque uno anda en la obra y en el servicio del Señor eso es eso uno mire es que yo creo que ya no ha sido uno para eso porque son experiencias que uno las disfruta uno se goza y aquí dice el Señor Jesús no hay mayor amor que tú pongas tu vida por tus amigos imagínense a qué nivel habla el Señor habla a un nivel de que tú estés dispuesto a dar tu vida a tuya a cambio de la del otro hasta ese nivel es el amor del Señor luego dice el 14 vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando mire yo le llamé amigos míos voy a ir a visitar no 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 vayas a traer un virus entonces donde está el amor donde está la amistad donde o sea donde está el amor así como y aquí el Señor Jesús dice vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando Él sí dio su vida con nosotros y dice el 15 ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Él os lo dé entonces si damos fruto podemos pedir y lo que pidamos al Padre Él nos lo dará ¿y por qué no lo da? nos lo da porque estamos conectados a Él por eso no podemos separarnos del Señor el enemigo si quiere que nos separemos del Señor el enemigo anhela que no estemos conectados a Él el enemigo anhela que no vengamos al servicio que no vengamos a la vigilia que nos quedemos en la casa el enemigo desea que estemos apartados del Señor pero cuando voluntariamente decidimos servirle a Dios en donde quiera que estemos estamos conectados a Él y Él nos usa para la gloria y lo dice aquí esto os mando que os améis unos a otros ¿qué es lo que nos manda? que nos amemos unos a los otros y luego dice el 18 si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo pero pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece por eso cuando uno viene al Señor los primeros enemigos son los del mundo la gente del mundo no quiere no quiere nada con la gente de Dios porque el Señor así lo estableció y dice acordados de la palabra que os he dicho el siervo no es mayor que su Señor si a mí me han perseguido también a vosotros perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado si yo no hubiera venido ni lo hubieran hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado el que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece ¿cuánta gente aborrece al Señor? miles millones y aborrecen al Padre también si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre por esto por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley sin causa me aborrecieron pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré el Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio por eso separados de mí nada podéis hacer una persona que se aparta del Señor le espera secarse le espera la muerte espiritual y la muerte eterna por eso es que mis amados tenemos que mantenernos unidos conectados a la Biblia verdadera sirviéndole con gusto con gozo con alegría cuánta gente quisiera servir a Dios en estos momentos y están en las tumbas cuánta gente con llamado santo que Dios los llamó con su divino poder y con llamado santo no quisieron se negaron a servir al Señor y sabe yo en mi experiencia hermano miren yo en mi experiencia he visto que una persona que tenga llamado sea músico sea servidor sea pastor sea cualquier llamado al Señor que Dios le da y no lo cumple el Señor se lo llevará pero le da muchas señales antes muchas muchas señales antes le da muchas indicaciones antes para que reaccione y aún así hay gente que se niega a servir al Señor y no y no hasta que llega el momento que el Señor se lo lleva y yo he llegado a la conclusión que se lo lleva para que no se pierda su alma porque si lo deja esa persona se va a perder su alma por eso por eso por qué no servimos al Señor con gusto con alegría miren nosotros nos esforzamos en venirnos hoy para estar aquí en el servicio no se imagina no se imagina el tiempo que estuvimos en el aeropuerto pero como si no estuviéramos por tal de estar aquí y sabe por qué por amor a los hermanos y por amor al Señor eso es lo que lo mueve a uno la responsabilidad de servir al Señor porque es un gozo estar entre los hermanos es un gozo hermano el que estemos juntos así como estamos es un gozo hermano mira nomás llegamos aquí y se siente el gozo de ver a los hermanos pero ya no los mirábamos los extrañábamos nos hacían falta yo allá donde andaba ni internet ni nada ni cómo conectarme para ver el servicio ni nada pero en cuanto hubo chance pues ya me conecté y mire porque el amor de Dios nos une eso es lo maravilloso entre los hermanos que el amor del Señor nos une y ese amor nos hace crecer a sentirnos bien mira estoy bien contento porque está aquí Mari y su abuelito desde cuando que no los miramos y ahora que están aquí mira me da mucho gusto que están aquí porque porque son nuestros hermanos de seguro el día los invitó ¿verdad? ¿por qué? por eso imagínese si cada uno de los que estamos aquí invitamos a alguien y lo conectamos a David verdadera esa persona que va a hacer reverdecer dar fruto mira la familia de mi hermano bendito sea el Señor gloria a Dios él pudiera estar por ahí en una cena o sabrá Dios donde decidió venir con su familia tú crees que Dios no ve el Señor ve eso y cuando una persona se conecta ¿qué va a pasar? va a dar fruto tarde que mira chiles ahí está bien con tantos chiles chiles cualquier rato va a empezar a ver unos frutonones ¿por qué? porque el que se conecta al Señor da fruto Gabriel aquí está Gabriel perseverando aquí está Marce perseverando le hablaba a Marce y dice ya lo extrañamos ¿dónde anda? ¿cuándo llega? no pues yo también los extraño porque miren de veras hermanos cuando uno se va de aquí dirán que dirán que falta le hacen a uno uno dice ay hijo los hermanos ahorita están mis hermanos están haciendo esto esto y uno pensando en los hermanos porque el amor del Señor es mutuo Dios le pone amor a ustedes por mí y a mí por ustedes porque es algo es algo es algo inexplicable que el amor de Dios si es cierto que permanece para siempre y que nada puede contraer he sufrido es misericordioso no tiene envidia no se empanece el amor de Dios es una maravilla hermanos aquí el punto es separados de mí nada podéis hacer entonces el consejo y la enseñanza es no se separen del Señor amén bueno damos gracias al Señor hoy hoy estamos vamos a ver